Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, tenos bienvenidos a una vez más a este canal. En el día de hoy tenemos la Will de la Combrex, este rifle francotirador inconsciente introducido con el acuerdo joviano. Pero antes de arrancar con la Will, le vamos a pedir que nos dejen un like grande en una casa, activen la campanita, nos dejen un mensaje y todo lo demás, así que nos ayudan a seguir creciendo. Y dicho todo esto, vamos a comenzar con la Will. El plano de la Combrex lo vamos a poder conseguir en el laboratorio Corpus. Vamos a poder conseguirlo por 15.000 créditos el plano y después para fabricarlo nos vamos a pedir 20.000 créditos, 5 fielderon, 3.200 de ferrita, 300 exelon y una forma. Este plano va a tardar 12 horas en fabricarse y lo podemos acelerar por 35 platinos. También podemos comprar directamente el arma completamente armada por 225 platinos. Muy bien, tenos, estamos acá ya con la Will propiamente dicha. Para eso vamos a usar 6 formas, la verdad. No es una Will muy barata que digamos, pero la verdad cuando prueben el arma se van a dar cuenta de que esas 6 formas realmente valen la pena y mucho. La verdad es que el arma tiene dos disposiciones de disparo, una a medio rango y una a larga. La media, el rango medio, cuenta de base ya de por sí con una mejora del retroceso. Y la de rango largo lo que tiene es, no solamente tiene la mejora del retroceso, sino que tiene un efecto de explosión con disparo y aparte le agrega viral al arma. Así que ya directamente el tema de agregar viral al arma de base ya no lo necesitamos. Vamos a enfocar directamente en el daño específicamente dicho del arma. Bueno, y una cosa extra aparte es que ya de por sí el arma viene incorporada como habilidad natural el tema del mod de transformación de munición. Necesitamos agregárselo automáticamente solo. Entonces nos deja un slot más habilitado para esto. Aparte el arma ya de por sí viene con cortante como predominante. Así que es casi perfecta para armar cualquier estilo de build. Bueno, vamos a pasar a ver los mods que tenemos en esto. Nosotros le agregamos esto lo siguiente. Tenemos cierra, mira galvanizada, sentido vital, mar galvanizada, mar martillo, aceleración build, retraso crítico, munición y cazador, estabilizador y cronelidad primaria de arcán. Bueno, ¿por qué esto? Cierra para subir el daño base bruto en sí del arma. Mira galvanizada para mejorar los dispersos de la cabeza. Bien vital para subir el daño crítico. Cámara galvanizada como siempre con multidisparo. Es para martillo, no sé, un crítico. Probabilidad de estado. Hacer abrir para subir la cadencia de fuego. Bajamos un poco el daño, pero la cadencia de fuego que logramos con esto es muy buena. Tenemos un 8.5 retraso crítico, no sé, la prioridad crítica del arma. Cuando tengo el 38%. A costo de bajar la cadencia, pero como la aceleración nos va a mantener, nos va a mejorar. Y después, munición y cazador para aplicar cortante en los disparos de crítico. Tenemos bastante crítico. Ya, por ser igual, el cortante es bastante bueno, pero nunca viene mal eso. Después, el estabilizador. ¿Por qué ponemos estabilizador? Porque nosotros vamos a usar más que nada el segundo forma del arma de mira. El cual no aplica a un estabilizador, no tiene estabilizador. Entonces, ahí es cuando va a empezar a funcionar el estabilizador. Con la primaria, para mejorar la velocidad de recarga del arma. Porque la verdad es que la recarga es bastante lenta. Entonces necesitamos esto a full. Y bueno, el arma realmente es bastante sencilla. No es para matar, al menos en masa. No es para matar enemigos muy específicos. También podemos disparar si estamos juntos los enemigos. Pero la explosión de radio no es lo suficientemente grande como para matar a todo lo que se nos cruza. Es una explosión de ataque nuclear. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Muy bien, tenemos. Estamos acá. Está probando la build de la Comores con el reticidos pesados corruptos sin tormenta. Como les decía, tenemos el primer efecto. Que nos da un multiplicador de por dos. Menos un 1% de retroceso. Y más 2 de atravesar. Y después tenemos el segundo disparo. Que nos da un multiplicador de 3.5. Nos da un 100% de daño. Un 3.6 de radio explosión. Y menos detenido de cadencia de fuego. Por eso es la diferencia de la cadencia de fuego que teníamos. Por eso agregamos el SILIACIÓN VIL. ¿Qué pasa? A esto aparte le agregamos viral. A esto. Entonces. Para que vean. Disparando tranquilo en este momento. Con el punto. Puso una amarilla y un pobicho de mierda. Tres tiros. Pum. Murió. Listo. Murió. Ay, no. Estivo el. Cerrador. No, no me va a poder hacer. Se termina de comer el daño. Claro. Ahí tenemos la recarga. Bien, se lo comió. Voy a descargar el arma ya, por si es. Es brotar el daño que tenemos. Un disparo. Un disparo. Un disparo en la muerte. Un disparo. Un disparo en una de más. Por una muerte. Ya está. Está horrible. Está horrible la potencia. que tenemos con este arma como pueden ver el rango de disparo es bastante bueno, bastante rápida aún así tenemos un 75% menos de disparo el modo que agregamos para acelerar nos deja directamente la diferencia de disparo en cero ni positiva ni negativa, disparo fácil de arma muy bien tenos, esta fue la build de la Comorex espero les haya gustado tanto bien como hacerlo para ustedes y bueno, nos estaremos viendo en el próximo capítulo no olviden dejar un like en una casa, activar la campanita y todo lo demás y bueno, nos estaremos viendo en la próxima, hasta luego y chau chau